muy buenas tardes a todos felices un provecho a todos los que están almorzando a todos y estamos vamos a hablar sobre la precaria antes de irnos a dormir la brigada de perdón esto lo encontramos en cada en cada sitio que leemos claramente cada cosa de dormir y antes decimos la brigada del perdón y que dice pues perdón oa todo aquí que haya invitado y etcétera lo que sucede porque porque antes del shema porque claramente hay algo que hay que ver muy importante saber que si tenemos un enojo si tenemos odio si tenemos algo en nuestro corazón el shema y saber sería como decir nada porque porque no podemos trangredir una misma y hay dos pispas muy importante amarás a tu prójimo como a ti mismo si yo odio a mi prójimo me estoy odiando yo mismo si yo tengo resentimiento con mi prójimo tengo resentimiento conmigo si tengo enojo con mi entonces a cada suero uno va a aceptar mi plegaria antes de dormir me voy a ir enojado con rencor con todo y cuando me vaya a levantar ni tan siquiera voy a levantarme con alegría me voy a levantar inclusive podemos de habilidad hasta el poder y inclusive modernismo decimos no estamos dando gracias a dios porque tengo eso mi corazón antes de decirle gracias yo tengo que ser gracias a dios porque me hiciste humilde porque me enseñaste a no enojarme a entender a los demás a ponerme en el zapato de los demás a saber que yo también lastimo a veces pensamos que nosotros no lastimamos a la persona porque me lastima pero si lastimamos cuando nos enojamos cuando tenemos coraje por cualquier situación hasta con uno mismo que nos lastimamos a nuestros hijos a nuestra familia a seres queridos nosotros mismos sin que nadie nos lastime y eso por eso es que vemos que otra persona nos lastima porque estamos lastimando a otros por eso la persona que nos lastima hay que trabajar con eso para que no haya rincón ni enojo y claro yo no puedo hacer un shema y estoy haciendo una transición no estoy cumpliendo la mente que es el mandamiento principal antes de todo lo demás amarnos unos a los otros amarnos con amor amar nadie y amar a todos los seres humanos porque todos somos imagens en la serie es el mando no lo entiende pero esta aplicar es tan maravilloso la mente no recuerda algo antes de comenzar el shema perdona para que también puedas recibir perdón pero esta 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 pregaria del perdón antes de dormir realmente no se hace porque la queremos hacer tiene que salir del corazón porque recuerda que esta persona pudo haberte lastimado te pudo habernos hecho enojar posiblemente le pidió perdón posiblemente no pero si vamos a esperar que alguien nos perdone nos pida disculpa nos vamos a perdonar mejor perdonemos inclusive antes que nosotros pidemos perdón a Carlos ya nos ha perdonado así está escrito mi gente lo mejor que existe es vivir en paz y cuando hay enojo y odio y requecimiento no hay paz y Dios no está donde hay no hay la paz donde no haya uno de sus nombres tan maravilloso y necesitamos entender esto le estamos dando más ímpetu le estamos dando más adoración al Yese Araki a las cosas maravillosas que los mismo que todo lo que Dios nos da estamos perdiendo mucho esa persona posiblemente puede haber perdido eso a chubar pedir arrepentirse pedir disculpas a Carlos brujula a Carlos brujula a Carlos brujula nosotros vamos a seguir viviendo con eso con ese resentimiento y gente todos pasamos por eso yo fui una persona abusada por 5 años desde los 6 años y viví con eso muchos años y lo que me hizo fue infeliz y lastimé mucho a mi familia por esa rebeldía no hagamos lo mismo la vida es maravillosa dejemos que Dios haga en nuestras vidas algo nuevo que podamos entrar al mundo validero con alegría no con dolor tienes el control la decisión sé que es fuerte no te voy a decir que no sea fuerte pero para yo hablarte tuve que vivir el zapato para yo poder entender que lo mejor que existe es liberarse de aquello que te hace ser esclavo y que te quita la felicidad la alegría y todas las bendiciones lo mejor que existe es es dejar que Dios se encargue de las cosas nosotros perdona y abrí el corazón para que a cada uno viva siempre en nuestras vidas hasta que podamos llegar y eternamente en el alma hace todos esto chau y saludos a todos nosotras tenemos un saludo en las vidas en las vidas un saludo un saludo que nosotras nosotras se le dira hay que ver se le dure